Porque aunque te quiero mucho, porque aunque te quiero mucho, yo renuncio a tu querer. Me despido de tu amor, me despido de tu vida, pues ya sé que no me quieres, pues ya sé que a otro prefieres, ya me despido. No me importa si yo sufro, no me importa lo que llores, pues seguro estoy de olvidarte, y de mi mente borrarte, ya me despido. Para no volverte a ver, porque aunque te quiero mucho, porque aunque te quiero mucho, yo renuncio a tu querer. No me importa si yo sufro, no me importa lo que llores. Pues seguro estoy de olvidarte, y de mi mente borrarte, ya me despido. Para no volverte a ver, porque aunque te quiero mucho, yo renuncio a tu querer. Porque aunque te quiero mucho, yo renuncio a tu querer.